¿Qué es GMV? GMV es una compañía tecnológica española que tiene ya casi 40 años. En este momento tenemos unos 300 millones de euros de facturación y más de 3.000 compañeros. Aproximadamente el 75% de nuestra facturación viene del mercado internacional. Nos dedicamos a prestar servicios muy especializados en distintos sectores, como por ejemplo el sector de las tecnologías digitales, el sector espacial, el transporte inteligente y en el de ciberseguridad y defensa. GMV es proveedor de Naciones Unidas desde el año 2016, en el que prestamos servicios de tipo consultoría o ingeniería de ciberseguridad o también de desarrollo del software. Y nuestra relación la articulamos a través de acuerdos marco. Ejemplos de proyectos, pues análisis de ciberseguridad en el campo de refugiados de ACNUR en Jordania o bien el análisis de usabilidad de aplicaciones internas de UNICEF en Nueva York. Nuestra andadura con Naciones Unidas empezó gracias al servicio de agenda de la Oficina Económica y Comercial de UNICEF en Nueva York. Y a partir de ahí, pues trabajamos de una manera recurrente, por ejemplo, con el Departamento de Multilaterales, en el que nos aprovechamos mucho en el sentido de que no nos permite siempre estar al día de cuáles son las oportunidades comerciales dentro de este organismo tan complejo de trabajar. Primero, paciencia, dado que los ciclos de venta son bastante largos. Segundo, estar bien informado. Darse de alta en el portal de compras de Naciones Unidas, el UNGM, y colaborar con departamentos como el de Multilaterales de ICEX. Y tercero, especializarse. Mucho, mucho. Ya simplemente el poder presentar propuestas diferenciadoras es bastante complejo y por lo tanto la especialización es máxima. Gracias. 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 Gracias.